buenos días buenas noches depende de la hora que veas esto bienvenido hoy con los resultados de team profile level 2 del día 10 de julio ok vamos a empezar inmediatamente con las señales de lo que viene siendo porque opción con las señales de binaria empezamos a las 8 29 avisamos para que estuvieran atentos y a las 8 43 empezamos a enviar las señales ayer enviamos acá cuatro señales de las cuales dos fueron positivas y dos negativas o sea que nos quedamos neutral el día de ayer en el grupo de lo que viene siendo porque opción o las opciones binarias pasamos de inmediato a lo que son las señales de xm o de forest iniciamos a las 9 37 avisamos y enviamos a las 9 42 una compra en oro y esto ya aproximadamente a las 9 48 rapidito ya se estaba sacando beneficio esta persona acá sacó 120 dólares ok y hay algunas personas que aún no han enviado lo que viene siendo sus resultados pero ayer en lo que viene siendo xm o team forest no fuimos positivos gracias a dios así que recuerda que si quieres ser parte de este grupo de señales de los dos grupos y aparte de eso también del método flash aprender lo que es el método flash actualizado para operar a un minuto en la descripción en el primer comentario vas a tener el enlace para que vaya y te inscribas recuerda que tienes 10 días gratis para probar así que no tienes nada que perder nos vemos en un próximo vídeo bye